Pero falta una hoja, Doggy. Uf. Es la única hoja que Doggy no ha podido encontrar. ¿Y cómo se ve? Se ve como un arcoiris. Sí, Feliz. Es la hoja arcoiris. Es una hoja muy especial y muy difícil de encontrar. ¿Podemos ayudarte a encontrarla, Doggy? ¡Sí! Busquen bien esa hoja arcoiris, ardillas. ¡Hoja arcoiris! ¿Te importaría? Lo siento. No era la hoja arcoiris. ¡La encontré! ¿Es tu hoja arcoiris? Uf, uf. Uf. Es una hoja tigre. Aún así, es una hoja muy bella. ¡Rápido! ¡Sigamos buscando! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ¿Aún no hay rastro de la hoja arcoiris, Doggy? ¡Wolf! ¡Hoja arcoiris! ¡Atrápela! ¿Y la hojita? Yo creo que debe estar por aquí, en algún lugar. Se puso un poco oscuro. ¿Qué es eso? ¡Quizá sea un monstruo! ¡Oh, Wolf! ¿Lo ven? Doggy iba a hablar, pero se detuvo porque no quiere hacer ruido. Inténtenlo. ¿Tag? ¿Sí? ¿Tag, viste lo que hizo Doggy? ¡Ah, sí! ¡Muy bien! Ahora, todos los demás. ¡Excelente! Miren, Doggy les está diciendo que le da gusto que todos estén callados. ¿Pueden decir cosas estando callados? Tú estás diciendo que tienes frío. Tú estás diciendo que tienes calor. Tú, que estás emocionado. Yo creo que tú estás pensando. Y tú, que vas a guardar silencio. ¿Ya estamos listos para ir a buscar Snarts? ¿Qué es lo que hiciste? Ahí es donde tu bisabuela vio por última vez al snart. Parece que todos tienen hambre. Dime algo, ¿trajiste tu pan de piña casero, Doggy? ¡Válgame! ¡Es el snart! Lo que de verdad me gustaría ver es la vida de los habitantes del lugar, como ustedes. ¿Nosotros? ¡Sí! ¡Los colores! ¡El día a día de su vida! ¡Los paisajes! ¡Los sonidos! ¡Los aromas! ¿Los aromas? ¡Sí! ¿Cómo? ¿Esto? ¿Qué es eso? ¡Un calcetín! Rolly los colecciona. Pero solo los raros. ¡Fantástico! ¡Muéstrenme más! ¡Aquí está el resto de mi colección! ¡Una caja de calcetines! ¡Fantástico! Me gusta estacionar mis autos en fila. Como los autos de verdad, solo que muy pequeños. Este es nuestro globo. Antes era mucho más grande. Me gusta cómo está ahora. ¿Qué más pueden mostrarme? Ese es nuestro timbre. Y esta es nuestra puerta. ¡Asombroso! ¡Mira! ¡Esta tabla rechina! ¡Ay! ¿Y hay otra que también rechine? ¡No! Este es el grifo. ¡Es como magia! ¡Sí! Estoy aprendiendo mucho sobre sus vidas. ¿Te gustaría ver más? ¡Sí! ¡Muéstrenme todo! ¡Sí! Ella es Inid. Es una gatita. ¡Oh! ¡Qué linda es! Esas son las gallinas. Esa es nuestra cubeta. Esa es nuestra ventana. Y este es el techo. ¡Uf! ¡Ah! ¡Tengan cuidado allá arriba, ardillas! Y esa es un ave. No sabemos por qué le gusta aquí, pero siempre viene. ¡Es muy gracioso! ¡Esa es una rana! ¿Y qué es lo que hace? ¡Cruan! ¡Uy! ¡Esto es espectacular! ¡Kervin! ¡Esta es mi! ¡Oh! ¡La seguridad es lo primero, Rolly! ¡Uf! ¡Bici! ¡Eres muy diestro en la bicicleta, Rolly! ¿Ya no falta nadie? ¡Mmm! ¡Entonces nos vamos! ¡Que se diviertan! ¿No es esto maravilloso, ardillas? ¡Guau! ¡Toma el timón, por favor, Teniente Doggy! ¡Wof! ¡Wof! Todos estos instrumentos hacen que el submarino funcione. Y ardillas, miren esto. ¡Guau! ¡Oh, sí! La belleza del océano. ¡Miren! Un gigantesco caballito de mar. Bueno, iré al periscopio. Pepe Peces Jazz. No hay muchos de estos por aquí. ¡Ah, sí! ¡Y vean! Un cruce de corales. ¿No es asombroso, ardillas? ¿Ardillas? ¡Oh! ¡Tengan cuidado con los botones, ardillas! ¡No! No vayas a lastimarte, Rolly. No tenemos seguro. ¡Guau, guau, 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 guau! Me da mucho gusto ver tu interés en esto, Tag. Pero esto es algo muy frágil. No! ¡No! No te acerques a la pantalla, feliz. Es nuestro... sonar. ¡Oh! Cuando hace mucho ruido, nos indica que hay algo muy, muy cerca del submarino. ¡Oh! ¡Hay algo muy cerca del submarino! Vamos a ver qué es. ¡Sí! ¿Qué es eso? ¡Oh, wof, wof! ¡El mapa de un tesoro! ¡Oh! Eso les ayudará a encontrar un tesoro justo ahí, donde hay una X marcada. ¡Sí! ¡Busquemos ese tesoro! Ahora veamos. Estamos aquí. Seguimos ese camino. Evitamos a los monstruos. ¿Monstruos? ¡Descuida! Si seguimos la ruta, estaremos bien. Así se habla, Betty. ¡Oh, wof! ¡Por aquí! ¿Dónde estamos, Betty? Estamos junto al lago tropical. Aquí vive el monstruo marino. ¿Monstruo marino? ¡No! 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 Disculpen, pero ¿por qué tanto alboroto? Pensamos que era un monstruo marino. Bueno, me convierto en un monstruo si no duermo, así que si no les molesta... Disculpe, señor cangrejo. Ahora sí, ¿a dónde iremos, Betty? ¡Por ahí! ¡Adiós, señor cangrejo! ¡Oh, guau! Es adiós en francés. ¿Qué pasa, Betty? ¿Por qué se detienen? Estamos en el volcán gigante con la serpiente gigante. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Una serpiente gigante! Hola. ¡Soy es un gusano! ¡Adiós, serpiente gigante! Serpiente gigante. Sí, Doggy está jugando con una cometa. ¡Woof! ¡Guau! Podemos intentarlo. Por supuesto que pueden, Feliz. Doggy puede ayudarles a hacer los suyos. ¡Oh, uf! Porque él ya tiene su insignia cometa. ¡Sí, cometas! ¡Perfecta! ¡Oh! ¡Terminamos! ¡Ah, perfecto! Veamos qué hicieron. Yo hice una redonda. Yo hice una cometa rápida. Yo hice una con dientes. ¡Muerde, muerde, muerde! Yo hice una muy suave. Yo hice... ¡Una gris! ¡Vayamos a volarlas! ¡Sí! ¡Muy bien, Ardillas! ¡Aquí vamos! ¡Funciona! ¡Ay! ¡Sí! ¡Au! ¡Sí! ¡Au! ¡Yu-hu! ¡Uf! 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 ¡Está volando! ¡Uf! ¡Válgame, Ardillas! Sí que son buenos en este asunto de las cometas. ¡Hay que volarlas más alto! ¡Sí! ¡Esto es increíble! ¡Puedo ver mi casa desde aquí! ¡Ay! ¡Cuidado con ese árbol! ¡Ese no es un árbol, Tag! ¡Es... ¡Kenny! ¡Hola, Kenny! ¡Hola! ¡Oh! ¡Míranos! ¡Está volando! ¿Qué son esos? ¡Kenny! ¡Nos encanta volar! ¡Hola! ¡Y vamos a volar por siempre! ¡Yo soy Redonda! ¡Yo tengo dientes! ¡Yo soy Gris! ¡Váyanse feas bestias! ¡Oh! ¡Oh! Queda tiempo para una cosa más. ¡Abrazar a Doggy! ¡Abrazar a Doggy! ¡Abrazar a Doggy! ¡Abrazar a Doggy!